Soy Cooper y hoy te invito a que me acompañes a una rutina de ducha en seco, dice mi mamá. Ella empieza poniéndome un champú en seco y me da unos masajitos, me hace por aquí y me hace por allá. Luego me seca con una toalla para quitar el exceso, me limpia el cuello y luego me hace un lavado en las patitas así, porque como yo corro mucho y que nadie me detiene, corro como que si el viento me llevara y no hubiera prisa, entonces se me llenan de sucio y mi mamá me la limpia, mientras tanto yo me chupo así una fruta de manzana y una galletita que me han puesto en esta bolita azul. Luego me seca con una toallita, me limpia los sobacos porque transpiro y para yo no oler así, o de siempre que oloroso, dice mi mamá, porque yo dice que huelo a perro rico y no huelo a perro, no bañal, así que siempre mira esa cara, Dios. Dios, deja de hacerme tanto, mamá por favor déjame respirar, luego me limpia los ojos con unos pañitos así para los lagrimales, para que no se me oxide la piel, acuérdate que tengo una piel sensible y me pone una cremita humectante en los dos ojos, yo no sé por qué me hace tanto, suéltame, déjame respirar, porque deja de beso que mamá, te he dicho que no me beses en público, que no me gustan mis avergüenzas, y luego me pone así una vaselina en la pierna, y digo en la pierna, en la patita, y dame cinco, mamá, dame cinco, pero no me das otra cosa, dame una galletitón, y luego con aceite de coco me limpia los dientes, mira, mira, yo estoy disfrutando el aceite de coco, que hay que eso se pone un coco o mi hermanito, hablando de coco, mi hermanito, se ve que mi perrito coco lo llevan allá a la peluquería, él es más fino porque tiene un pelo así, salvaje como el viento, luego me pone un poquito de spray por la boca porque tiene un aliento fresco, y así, luego le pone perfume de bebé, pero de bebé recién nacido, no vamos a decir la maca porque no se hace publicidad, no me lo pone directo, me pone mi chaquetita, mi sudadera, mi pullover, como le dirán en tu país, y mira esa pintario mío, qué guapo, ay no, donde hay más gallet.